¿A qué se refiere este tema? Bueno, es básicamente al efecto Haas. Por ahí, muchos de ustedes no saben de qué les hablo cuando me refiero del efecto Haas, pero es simplemente un nombre. Haas hace referencia a la persona que descubrió este efecto acústico, o psicoacústico, si querés. ¿Por qué me hicieron esta pregunta? Básicamente, por un procesador que yo suelo recomendar casi siempre, y que no se hace más, y es una de las famosas unidades super vintage, butiqueras, o como la quieras llamar, caras, que todo el mundo quiere y que muy pocos pueden comprar, porque o no lo consiguen o no tienen la plata cuando lo consiguen, que es el 1210 de TC Electronic. El famoso rack 1210 de TC Electronic, si vos lo mirás, vas a ver que dice que es un Stereochorus, más Flanger, más Spatial Expander. Todo el mundo sabe lo que es el Chorus, todo el mundo sabe lo que es el Flanger, todo el mundo sabe lo que es que sean en estéreo, así que ahí no hay ninguna duda, pero después ves que también funciona como un Spatial Expander, un expansor espacial. Y mucha gente no entiende qué es. De hecho, no entienden por qué por ahí, cuando ponen ese efecto, en el 1210, no lo escuchan. Muchos no lo escuchan porque lo conectan mal, lo conectan en mono y no en estéreo. Para usar ese efecto, como es un expansor espacial, obviamente estamos hablando de trabajar sobre el campo estéreo. Más allá de eso, es un rack, es el 1210, que lo tenés que usar en estéreo. No sirve. Tener ese rack para usarlo en mono, es como, yo qué sé, tener una Ferrari y andar empedrado. Hay que ser nabo. Pero bueno, así están las cosas. Entonces, dicho esto, ¿qué es el efecto Spatial Expander? Es lo que te dice la palabra. Es expandir la señal, expandir el audio en el espacio. ¿En qué espacio? Bueno, en el campo estéreo de la señal, lo cual es súper interesante. Esto es básicamente lo que hace el efecto Hass. Por eso estaba mencionando ese efecto al comenzar a hablar sobre este tema. Muchos, alguna vez me habrán escuchado, o no sé si tengo algún tutorial sobre el efecto Hass, de cómo se hace, pero si no, les explico brevemente para que se den una idea, si no es que ya lo conocen. Esto es, vos agarrás y querés, no sé, grabás una guitarra, te pones, microfonías tu amplificador, grabás una guitarra, un minutito grabando, tocando una base en distorsión o en canal limpio o en lo que sea, después vas, lo escuchás obviamente, grabaste una guitarra, lo tenés clavado al medio, el paneo está al centro, porque no lo querés panear todo a la derecha, porque te vas a quedar sin contenido sonoro en el lado izquierdo. Te estoy hablando de grabar una guitarra sola, no toda una banda, una guitarra sola. La pones al centro, porque si la paneas mucho para un lado y se te va del otro lado y te resulta molesto para escucharlo. Bueno, ¿qué pasa cuando vas a escuchar? Vos tenés la viola clavada al centro, una viola sola que grabaste, vas a escuchar y decís, hay algo que no suena del todo bien, es como que le falta un poco de vida, le falta cuerpo. Cuando estás hablando de canales distorsionados, vos decís, es como que le falta huevo, le falta garra, no suena como en un disco, hay algo que no está. ¿Qué es eso que no está? El espacio que ocupan las guitarras cuando vos haces una grabación profesional. Y que obviamente, cuando vos grabás una guitarra sola, no podés ocupar ningún espacio, porque hiciste una toma sola que está clavada al medio, no hay espacio que ocupar. Es lo que suena y nada más. Para hacer esto, para poder ocupar más espacio con una guitarra sola, se recurre al efecto Hass. ¿Cómo se hace el efecto Hass? Vos tenés el track este grabado, tu guitarra, vas a copiar lo que grabaste, abrís un canal nuevo, digámosle canal 2, pegás esto mismo que grabaste en el canal 2. Entonces de repente ahora tenés dos veces lo mismo. Si le pones play y es una cagada, vas a tener problema de fase, porque pegaste dos veces lo mismo, no importa, no entremos en esos detalles. ¿Qué haces para salvarte de este problema de fase, etcétera? Bueno, ya que tenés dos veces lo mismo, vas a pañar una vez, o un canal, canal 1 a la derecha, por ejemplo, y el canal 2 a la izquierda, 100% pañado, abrís todo. Y alguno me va a decir, ok, pero son dos veces lo mismo. Lo pañé a la derecha uno, a la izquierda el otro. Es como tener un canal solo al centro, pero como son dos, por ahí tengo más volumen. Sí, es exactamente eso, con lo cual no ganaste nada, tenés un poco más de volumen, pero sigue sonando exactamente lo mismo. Si vos le bajás el volumen, es decir, muchas veces tengan en cuenta que cuando uno escucha a más volumen dice esto suena mejor, porque el oído te engaña o el cerebro te engaña y te hace pensar que cuanto más volumen tenés suena mejor. Así funciona, muchachos. Entonces, si vos lo que haces es bajar el volumen para equiparar a lo que sonaba en cuestiones de volumen, de nivel, de salida, que cuando tenías una guitarra sola, en vez de dos pañadas al 100%, cuando tenías una del medio, si pones para que los volúmenes sean iguales, te vas a sonar todo igual. Y vas a decir, es lo mismo, perdí tiempo en abrir un canal, copiar, pegar, pañar, perdí tiempo. Decís, esto no sirve para nada. Bueno, ahí viene el truquito del efecto Hass. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Una vez que pañaste, te vas al canal 2, lo podés hacer en el canal 1 tranquilamente, pero no importa, vamos a hacerlo en el canal 2, amplías la forma de onda todo lo que puedas hasta que ves el dibujito desde cada, nada, bien ampliado. Para los que trabajan en audio saben a lo que me estoy refiriendo. Vas a ver que la regla, viste de arriba, en el Do, te marca la regla de tiempo, ¿sí? Se te amplía muchísimo. Y ya de marcarte, en vez de marcarte con pases, si lo tenés por tiempo, te marca milisegundos directamente. Haces que te marque mucho menos que segundos. Bueno, vas a agarrar el track, el segundo canal, el que en este caso estaba pañado completamente a la izquierda, y lo vas a mover en el tiempo, lo vas a adelantar un poco. ¿Cuánto? Muy poco. Lo ideal, ponele 7, 8 milisegundos. ¿Cuál es el efecto de adelantar ese segundo track 7, 8 milisegundos? Auditivamente, vos me decís, bueno, le estoy poniendo 7, 8 milisegundos desde delay. Sí, es cierto. Ahora, el cerebro no va a escuchar, o tus oídos no van a escuchar ese delay. No, no vas a escuchar que hay una repetición, porque son 7, 8 milisegundos. Es nada. El cerebro va a percibir que hay algo raro. No lo vas a escuchar, pero el cerebro interpreta que hay algo raro, y ese algo raro que aparece es esa expansión en el campo estéreo. De repente, tu guitarra, si el volumen es el mismo de cuando había unas horas, si equiparas los volúmenes, vas a ver que empieza a ocupar más espacio, toma más vida. ¿Por qué? Porque de repente, si bien las dos interpretaciones son lo mismo, ahora tienen una leve diferencia en el tiempo. Con lo cual, a tus oídos va a llegar una señal primero que la otra. Y esto te da esa sensación de espacio. ¿Esta sensación de espacio la podés ampliar todavía más? Sí. ¿Cómo? Al segundo track, al que está hacia el lado izquierdo y que moviste 7 o 8 milisegundos hacia adelante, le podés introducir una variación en el pitch o una modulación, si querés, un chorus muy leve. Cuando te diga una variación en el pitch, ¿qué puede ser? Le metés un pitch shifter y lo movés, no sé, nada, apenitas, lo movés apenitas, 10 centésimas, algo, muy poco realmente. Esa desafinación muy leve, misma historia, el cerebro no te la reconoce como una desafinación. Te la reconoce como algo raro que está pasando. Entonces ahora tenés dos cosas raras que pasan, un oído, o tus oídos reciben primero una señal y después la otra, y además tus oídos van a recibir una señal más tarde que la otra, pero además con una afinación muy levemente diferente. Esto que hace, te amplía todavía más el campo estéreo, te da más vida, te da más contenido armónico, te hace que todo suene más lleno, si querés. Bueno, esto es exactamente lo que hace el efecto Spatial Expander de TC Electronics en el famoso 12-10. Te mueve la señal, vos podés elegir cuánto separás la señal, cuánto avanzás la señal de uno de los dos canales. No recuerdo ahora cuánto tiempo tenés desde cero hasta no sé cuánto era en el Spatial Expander de TC Electronics. Pero digamos que el efecto Hass generalmente es de 40 milisegundos para abajo, ¿sí? Eso es lo que dice el efecto Hass. Y no solamente moves la señal en el tiempo, sino que agregás la modulación con la calidad que tiene el 12-10 de TC Electronics, que es uno de los dos mejores procesadores en materia de modulación. Con lo cual, sin hacer todo esto que yo te expliqué en el Do, lo podés hacer con un procesador directamente y transformás una señal mono que mandaste desde tu amplificador hacia ese rack, la procesás en estéreo y pasas a tener señal en estéreo con todo este efecto Hass. Así que, en resumidas cuentas, eso es el efecto Hass. Si no tiene ninguna ciencia, simplemente consiste en tener dos señales iguales, una un poco más adelante en el tiempo y en lo posible con un poquito de modulación o del pitch diferente para así engañar al cerebro y darte la sensación de que en vez de que estás vos tocando solo, que hay dos guitarristas tocando lo mismo de manera casi simultánea. Eso te da, yo lo usé en bastantes demos hace muchos años, para hacerlo sonar un poco más interesante, pero después me cansé directamente, no tenía mucho sentido para un demo realmente gastarse tanto, porque no es sino realmente lo que está sonando, el pedal por ejemplo del cual estás haciendo un demo, le estás agregando como demasiado contenido a la señal que la realidad no tiene, que es lo que hacen muchos cuando te producen un demo. Y después también lo usaba muchas veces este efecto al momento de grabar guitarras para algún disco y dije después, no, para qué, directamente lo que hago es grabo tres o cuatro guitarras por ahí, hago tomas diferentes y ya tengo el efecto Hass, digamos, naturalmente hecho porque son tres o cuatro tomas diferentes, que para mí es lo ideal, más que agregar un efecto, hacer uno el efecto tocando. Así que espero con eso haber aclarado para los que tenían dudas de qué es el efecto Hass, cómo funciona, cómo lo haces y qué similitudes o en cuánto se parece al efecto Spatial Expander que vas a encontrar en el TC Electronic 1210, uno de los procesadores vintage más deseados o deseables, si querés, de todo el mundo. Quién, los que conocen de qué estoy hablando o los que conocen ese procesador, todos quisieron tener uno alguna vez en su vida, porque es una locura realmente. Música 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 Gracias.